Nos encontramos aquí en el Teatro Guillermo Valencia, para mí siempre es un agrado hablar con el señor alcalde Juan Carlos López Castellón, pues el marco del Congreso Gastronómico, acompañándolo y generando turismo, me encanta ver tanto turista en Popayana. Ha sido un éxito de este Congreso Gastronómico, la versión número 20, y se ha visto de todo. El mundo académico, aquí estamos en el Teatro Valencia, donde hemos asistido a conferencias, acabamos de terminar una magistral de Juan Manuel Barrientos, uno de los chefs más importantes de Colombia, es el único colombiano con estrella Michelin, que eso es como el Oscar para los cineastas. Igualmente, toda la actividad cultural en términos gastronómicos, las carpas, más de 100 están en este momento funcionando en el Parque de Caldas, funcionando en los alrededores, la tarima del saber, donde se muestra a todas las personas que asisten, cómo se prepara un plato al lado de la catedral, y la tarima del sabor, que arranca a las 4 de la tarde, donde tenemos música, donde tenemos el compartir con la gente. De manera que un éxito total para Popayán, como ciudad, como atractivo turístico, y que confirma lo más importante, que Popayán tiene un potencial enorme para desarrollar en términos culturales, turísticos y patrimoniales. De manera que muy contentos por el éxito de esta versión número 20 del Congreso Gastronómico. Vamos, con Fontur no pudo patrocinar esto, pero la alcaldía le metió la mano, ayudó al Congreso Gastronómico, y pues en honor a Guillermo Alberto González se pudo hacer ese Congreso Gastronómico, que ya es tradición en Popayán. Obviamente no podíamos dejar nunca solo un evento de esta categoría, como apoyamos a muchos eventos en la ciudad. Lástima que Fontur este año no pudo hacer su presencia. Esperamos que el año entrante sí se haga, y seguiremos trabajando por todo lo que significa cultura, turismo y patrimonio en Popayán. Mire, obviamente, Maya Vial es uno de los temas que más le interesa a cualquier ciudadano en cualquier ciudad del mundo. Y nosotros queremos que en los 16 meses que restan de gobierno, un poquito menos, pongamos a Popayán como una tacita de plata en Maya Vial, especialmente en donde más circula la gente, las vías principales. Popayán tiene 300 kilómetros, 300 kilómetros de Maya Vial urbana, 400 kilómetros de Maya Vial rural. Eso es, el trabajo se hace en los dos sectores, en lo urbano y en lo rural. Y llevamos en esta administración cerca de 20 kilómetros de mantenimiento de la Maya Urbana. Aspiramos, de aquí a diciembre, vamos a cuadriplicar nuestra tarea. Y, en ese sentido, permanentemente, hasta diciembre del 2023, para lograr ese cometido, mejorar ostensiblemente la Maya Vial de Popayán. La terminal del norte, como la calle 53 norte, la calle 15 norte, la calle 25, la avenida de los próceres, que arrancará próximamente su construcción, el refugio animal, las pavimentaciones en todas partes de la ciudad, vamos a construir la nueva Petar en el occidente, la calle quinta, todo el sector de la Esmeralda, la variedad Popayán, va a estar en muchísimas, muchísimas, muchísimas horas andando durante los próximos meses. Y esa terminal del norte va a ser muy importante en términos de movilidad, es un intercambiador, un circuito que tendrá en movilidad futura, un perímetro que se puede recorrer en el mismo bus con el mismo tiquete. Y ese es un intercambiador, uno de los importantes. Y esperamos nosotros que entre enero y febrero lo estemos dando servicio.